¿Qué tal amigos? Con ustedes nuevamente José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas para Puerto Rico y España con nuestro informativo Adelante TV Noticias para este domingo 28 de febrero, último domingo de mes y el último día del mes de febrero. Vaya un caluroso saludo y un fuerte fuerte abrazo desde el archipiélago de las islas de Puerto Rico para todos nuestros paisanos puertorriqueños en la isla, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Vaya también el mismo saludo muy caluroso, muy afectivo a todos nuestros paisanos españoles en la península, en todas las comunidades autónomas en la península y a nuestros hermanos españoles en sus comunidades isleñas, los canarios, los mallorquines y por supuesto vaya también este saludo muy caluroso y muy afectuoso a nuestros hermanos españoles en las bellas ciudades de Ceuta y Melilla que también son comunidades autónomas. Terminamos el mes del amor y la amistad y es un fuerte amor y una fuerte amistad las que nos unen, los lazos de sangre que nos unen también como españoles regados por todo el mundo. En nuestro informativo de este domingo 28 de febrero hablaremos de un asunto, una noticia en Puerto Rico que está muy al pendiente y ha creado muchísimo debate, controversia y hasta malestar. Estamos hablando de regreso a clases en el sistema educativo de Puerto Rico, sistema que fue fundado por los españoles para aquellos que dicen que en Puerto Rico no había educación, que lo único que había era ignorancia, los españoles ya habían fundado en Puerto Rico el departamento de instrucción pública, nombre que se utilizó hasta ya entrados los años 80 cuando el gobierno del Estado Libre Asociado decidió cambiarlo por departamento de educación y ponerlo un poquito más al día, pero se llamaba departamento de instrucción pública, el DIP. Como todos sabemos, el problema de la pandemia que comenzó hace un año, en marzo del año pasado a limitarnos en otros países que no fuera la China, en Europa, en Asia, en África y en las Américas incluyendo todas las islas del Caribe, creó una tremenda problemática con respecto a la asistencia a clases presenciales. Se hizo todo tipo de experimentos con educación virtual que trajo muchas, muchas malas experiencias y frustraciones a maestros, a padres y por supuesto a los estudiantes por falta de conexión, de internet correcta y confiable, por falta de equipo, casas que sencillamente familias pobres no podían darse el lujo de tener un equipo de computadora para sus niños. Fue un reto, un reto grandísimo, un montón de niños se quedaron sin estudiar, después vinieron con aquello de que si los módulos impresos que había que recoger que a cada rato no estaban listos, estaban atrasadísimos, bueno, un auténtico desastre todos estos ejercicios dando palos a ciegas que hizo nuestro gobierno con el asunto de la educación en el año 2020. Ahora en el año 2021, ya estamos a finales de febrero, el gobernador y el departamento de educación insisten en comenzar las clases este lunes, primero de marzo, clases presenciales, tienen ellos toda una serie de condiciones y de programas y de modelos de cómo quieren hacer las cosas, pero esto ha traído muchas, muchas malas interpretaciones y mucha discusión desde los políticos para abajo hasta el pueblo común. Entremos entonces en este tema obligatorio para el día de hoy, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en la parte de abajo de la página y no olviden que la intención de estos informativos es crear debate, crear discusión con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, pero sin dejar de trabajar. Que nadie me acuse de que yo soy culpable de que la gente no esté trabajando porque están discutiendo las cosas que presentamos en estos informativos. El tema obligatorio es el siguiente, regreso a clases en Puerto Rico, pautado para el primero de enero, el primero de marzo del 2021. En primer lugar, se le exigen explicaciones a la titular de educación. Miembros de la oposición al partido no progresista exigieron a la secretaria nominada, Elba Aponte Santos, que dé explicaciones sobre la cancelación del contrato con el hotel Copa Marina Beach Resort. La cancelación surgió después de una denuncia pública y tras el desembolso de 279 mil dólares de fondos públicos. Aponte Santos anunció que había cancelado el contrato, pero no ha dicho nada sobre el proceso que dio paso a dicho acuerdo, por qué se desembolsó dinero por un servicio que no fue rendido y qué pasos concretos tomará disciplinar al personal que participó en la transacción y para recuperar esos fondos. Este dinero se pudo haber invertido en la rehabilitación de las escuelas que presentan menores daños estructurales y o alquiler de vagones para ser usados provisionalmente como salones de clase. Este dinero de utilizarlo en un contrato con un hotel donde supuestamente se iban a dar clases y nunca ocurrió, nunca ocurrió, pues ha creado un tremendo lío entre los políticos y entre el pueblo de Puerto Rico porque seguimos viendo estas acciones del gobierno de andar despilfarrando inmensas cantidades de dinero, dinero del erario, del público, con el que después no pasa nada, no se hace nada. Ahí tenemos el caso de la famosa guagua blindada que quiso comprar el exgobernador Ricardo Rosselló, ese dinero se pagó, también una inmensa cantidad de dinero, una guagua totalmente innecesaria y ahora resulta que ni llega la guagua ni tenemos los fondos devueltos ya que termina en los tribunales. Ya ustedes recordarán todos los millones de dólares en compras de las pruebas para el COVID, fatulas, fatulas. O sea que esta no es la primera vez que esto ocurre, esto ocurrió varias veces, el cuatrienio pasado y ahora volvemos a lo mismo. El Departamento de Educación necesita contar con un liderazgo sólido, capacitado y comprometido con la razón de ser la agencia que recibe la mayor partida presupuestaria del gobierno de Puerto Rico. Poner a los estudiantes en el centro de sus ejecutorias para honrar su derecho constitucional a una educación que propenda a su desarrollo pleno. La designada secretaria, Elba Ponte Santos, tuvo dificultades para responder a las preguntas de los legisladores, mostrando un matiz diferente al expuesto cuando era líder del magisterio. Usó contestaciones imprecisas a la hora de entregar detalles acerca de los planes del inicio de clases presenciales previsto para el primero de marzo, la cantidad de empleados vacunados en los sistemas de educación pública y privada o los planteles listos para recibir estudiantes y empleados. Ha habido críticas también por la insistencia de la fortaleza en colocar como subsecretario a un caballero, a una persona que cuenta con señalamientos de deficiencias e irregularidades cuando fue secretario auxiliar de educación ocupacional y técnica de la agencia de educación y así también con un fuerte pasado en activismo político. Al sol de hoy, el gobierno federal mantiene retenidos millones de fondos federales en espera de que el departamento de educación contrate un síndico que vele por el buen uso del dinero público. Esto se ha debido precisamente a la falta de cumplimiento y malos consejos y manejos administrativos. La politización que se manifiesta en el ejecutamiento de militantes partidarios sin las capacidades debidas y en el inversionismo político es la raíz principal de esos males. Insiste el gobernador en colocar a ese señor como subsecretario, un señor que tiene muchos dedos amarrados, como decimos en la calle, un señor de alto activismo político a favor del PNP y la campaña de Pedro Pierluisi. Todo esto huele y sabe, huele y sabe a recompensa, a pago político. Si no conviene poner a una persona en un puesto porque no lo ha hecho bien en el pasado, ¿cómo lo vamos a poner simple y sencillamente? Porque me ha ayudado tremendamente en la campaña política. Entonces, eso apunta a qué? ¿Dónde está el interés? El interés es servir al pueblo de Puerto Rico que ha votado por ti y te ha puesto en este puesto, valga la redundancia, o es el interés servirte a ti mismo y servir a tu partido y aquellos con los que tienes promesas y dedos amarrados por actividades político-partidistas de campaña. ¿Para quién trabajas? ¿A quién es el que sirves? Entonces, por supuesto, el gobernador, tratando de solucionar las cosas, hay veces que las soluciones lo que hacen es complicarlas. El gobernador Pedro Pierluisi quiere acelerar el paso para viabilizar el regreso a clases. O sea, darnos prisa arreglando las cosas, las escuelas, todo lo que haga falta para que podamos regresar a las clases. ¿Pero cuál es el problema con eso? Bueno, veremos. Él quiere apurar las compras para hacer una inminente orden de apertura. El gobernador entonces autoriza que se usen procesos expeditos para que los planteles estén listos, a los trabajos, 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 a los trabajos. Representantes magisteriales y líderes municipales señalaron que esta acción del gobernador Pierluisi podría abrir las puertas a posibles irregularidades en las transacciones económicas. Esto es una apertura escolar forzada que nos hace cuestionar la prisa de esta administración cuando por más de un año no se han atendido adecuadamente las escuelas en la región sur destrozadas por el terremoto y los sismos que todavía continúan. Estos procesos de subasta y de otras cosas existen precisamente para evitar trampa, para evitar pillería como decimos en puertorriqueño. Entonces eliminarlos, cosa de que podamos hacer las cosas bien rápido, porque tenemos que abrir las escuelas, pero ya abre la puerta a que un montón de buscones sin escrúpulos, que lo único que les interesa es el dinero, pues hagan y deshagan. ¿Y quién paga? Tú y yo. Nosotros pagamos y nuestros niños. Esto sigue pasando en Puerto Rico en un montón, pero en un montón de cosas. Y es hora de que pare, es hora de que se acabe. La agilidad y rigurosidad para el regreso seguro a las aulas. La orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que decreta un estado de emergencia en las escuelas públicas en Puerto Rico y agiliza iniciativas que permitan comenzar las clases presenciales en marzo, refleja la voluntad de estabilizar el sistema educativo, paso necesario en la creación de las circunstancias que faciliten el desarrollo integral de la riñez puertorriqueña. La directriz ejecutiva surge ante la pertinencia de que los estudiantes de nivel elemental y secundario puedan retornar estudios presenciales ante los efectos adversos del prolongado distanciamiento físico en el estado emocional y el desempeño académico. A estos efectos, expertos de las ciencias de la conducta humana recomiendan la reanudación de las actividades que permitan interacción con sus pares y maestros en las escuelas dentro de los establecidos parámetros de seguridad. Sin embargo, será crucial que esta gestión se realice mediante procedimientos rigurosos, transparentes y de rendición de cuentas que cierren la puerta a transacciones onerosas guiadas por favoritismos o cuyos proponentes incumplen con los requisitos de contratación. Es imperativo cerrarle el paso a la pérdida de fondos públicos y al deterioro operacional que han afectado la confianza en el sistema educativo. Es imperioso que el Departamento de Educación cumpla con la directriz federal de designar al monitor responsable de supervisar el manejo de estos recursos. Otra opinión que está por ahí es la de reabrir las escuelas utilizando una perspectiva multidisciplinaria. Debatir acerca de si debemos abrir las escuelas del país es una demagogia. No solo el proceso educativo de nuestra niñez ha sido alterado, sino también sus procesos normales de socialización y su salud mental. El verdadero debate es si las escuelas están listas para recibir la comunidad escolar. Después de tres años de eventos naturales y repetidos traumas, la evaluación de la adecuacidad de las escuelas no se debe limitar a cumplir las demandas del COVID-19. En esta evaluación debemos considerar además los aspectos estructurales de las escuelas a causa de los terremotos que no han cesado, la disponibilidad del Internet confiable para los estudiantes y el personal en los planteles, la contratación de personal de apoyo, el desarrollo de planes de contingencia que consideren los escenarios diversos de salud pública y un plan para atender la población estudiantil con gran diversidad de necesidades académicas, emocionales y sociales. Por tanto, la reapertura de nuestras escuelas debe estar anclada no solamente en las guías del CDC, sino en una mirada interdisciplinaria e internacional. Entonces la prensa nos dijo que se le había dado luz verde a las clases presenciales. El gobernador firmó una orden ejecutiva para que reabran algunos planteles desde este lunes primero de marzo. El criterio descansa en el director o directora de la escuela. El criterio de abrir o no descansa en el director o directora de la escuela. Quien debe presentar ante el Departamento de Salud una declaración de cumplimiento que haga constar que su escuela o colegio cumple con el denominado protocolo para la vigilancia de COVID-19. Salud emitiría entonces una certificación preliminar de cumplimiento, lo que permitirá la reapertura de la escuela para iniciar las clases presencialmente. Sin embargo, no será hasta después que se reabra la escuela que Salud realizará una inspección de estos planteles cuyos detalles no se precisan en la orden ejecutiva para emitir una certificación final de cumplimiento. Esto suena a querer poner la carreta primero y los caballos detrás. Estoy seguro que mucha gente entiende lo que quiero decir con ese comentario. Otra vez, parece que no saben lo que están haciendo, parece que están improvisando, parece que están dando palos a ciegas. Encima de esto, la asistencia física será voluntaria. Asistir presencialmente a las escuelas será voluntaria. Si a los papás no les da la gana de mandar al muchachito, la nena, no van. La orden no dice que las clases presenciales comienzan el lunes, sino que está permitido comenzar desde ese día, primero de marzo, ya que la orden anterior lo prohibía. Algunos especialistas dicen que la orden lleva la secuencia de eventos al revés. El comentario que acabo de hacer, carreta primero, caballos detrás. Se puede decir que la escuela está en condiciones, pero entonces el Departamento de Salud dice que no puedes comenzar clases. Debería ser que el Departamento de Salud te diga que puedes o no comenzar las clases antes de decir que las escuelas están en condiciones. Pero dice Pierluisi que está ante la Junta de Supervisión Fiscal el contrato con la empresa Álvarez y Marzal como el monitor exigido por las autoridades federales para que el Departamento de Educación tenga pleno acceso a todos los fondos federales y que no haya gente echándose dinero a los bolsillos. Por otro lado, la designada Secretaria de Educación Aponte Santos cortó una entrevista radial, sí, cortó una entrevista radial cuando se le cuestionaba cuál sería el protocolo a seguir si surgiera un caso de COVID-19 entre los estudiantes cuando reanuden las clases presenciales a partir de esta próxima semana. Aponte Santos le pidió un minuto al entrevistador de Radio Isla 1320 y luego de un minuto de silencio la portavoz de prensa de Aponte Santos, no ella, su portavoz, interrumpió para decir que se había cortado la llamada. Pero Aponte Santos no regresó a la entrevista. No hubo ningún intento de reconectar la llamada, que es lo lógico, ¿no? Sin embargo, unos pocos minutos después, la mismísima Aponte Santos sale ofreciendo otra entrevista en la emisora radial WKAQ 580, en la que indicó que mañana presentará el listado de las escuelas públicas que podrían abrir a partir del primero de marzo, cosa que hizo este pasado viernes 27, 26. Se dice que los directores de escuela serán quienes digan si se puede abrir o no una escuela, pero los directores mismos señalan situaciones que afectan dicha reapertura. Destacan la falta de personal de mantenimiento, equipos para seguir las medidas de higiene y carencia del Internet inalámbrico. Finalmente, dice Aponte Santos que el Departamento de Educación recurriría a maestros sustitutos si sus educadores se acogen a licencias sin sueldos. Y esto es porque hay una serie de maestros, bastante grandecita, que ha dicho que de ninguna manera van a ir a dar clases presenciales bajo estas condiciones, que prefieren acogerse a una licencia sin sueldo, a estar sin cobrar. Vean ustedes hasta dónde ha llegado esta situación. No se le esté echando la culpa al gobierno, ni a nadie, por la pandemia, por los terremotos, por los sismos, porque los huracanes hace tres años hicieron y deshicieron y devastaron una serie de planteles. No podemos echarle la culpa a nadie por eso, eso son cosas de la naturaleza. Pero lo que sí nos debe molestar, nos debe crear inestabilidad y hasta temor, es esta forma de trabajar, esta forma de querer hacer las cosas a la tráigara, porque sí, porque lo digo yo, yo soy el que manda. Porque el CDC dice que lo puedo hacer. O el CDC puede decir que lo puedes hacer, pero la escuela está cayendo a cantos, o no tienes maestros para dar las clases, tienes que buscar sustitutos, o no tienes termómetros desinfectante, que por ahí le dicen en sanitizer en inglés. O sea, no tienes una serie de cosas, una serie de cosas que debes tener para poder trabajar con esto. Entonces, cuéntame, ¿cómo es que vas a hacer este asunto? Si yo fuera padre y tuviera hijos que van a la escuela, no los mandaría, estaría muy preocupado, muy preocupado, pero muy preocupado. Es cierto que gracias a Dios en Puerto Rico se han vacunado una inmensa, inmensa cantidad de maestros y otros miembros del personal no docente que trabajan en las escuelas. Eso hay que decirlo, hay que decir todas las cosas, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. De lo contrario, nuestro análisis y nuestra crítica no serían justos. Esto no se trata por cuestiones partidistas. No es porque este partido lo hubiera hecho mejor si hubiera ganado las elecciones, o porque este partido fue el que ganó las elecciones, tenemos estos problemas. No, así no se trabajan las cosas. Hay que ser un poquito más adultos, más maduros, más responsables. Pero ese ser adultos, maduros y responsables comienza con la gente del gobierno. Comienza con aquellos que son los que tienen el poder y la autoridad para tomar estas decisiones. Aquí hay mucho, mucho, mucho olor a pescado, a bombado, a gato encerrado. Demasiado. El pueblo de Puerto Rico merece mejor. Nuestros niños merecen mejor. Y empezamos con el problema, la primera parte de la noticia que fui a analizar. Que el departamento de educación había hecho un contrato con un hotel, Copacabana Beach Resort, donde iban disque a dar unas clases que nunca se dieron, pero se pagaron los 279 mil dólares al anti. Perdón, pero yo soy músico, y entre nosotros corre el antiquísimo adagio, músico pagado, toca malo. Al músico hay que dejarlo que toque primero, se le paga después, o termine. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Desembolsa el gobierno dinero al hotel este. Desembolsa el gobierno dinero a la compañía de la huevo, y la huevo nunca llega. Desembolsa el gobierno dinero a las compañías de venta de las pruebas para el COVID, fatulas, que jamás aparecieron. Están viendo el patrón, este patrón se sigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Así no se puede vivir. Y eso, hermano y hermana mía que me escuchas, lo pagamos tú y yo. No lo pagan ellos, no es del bolsillo de ellos, es del bolsillo nuestro. Así que nosotros tenemos derecho a exigir, derecho a exigir que este relajito se acabe. Claro que necesitamos que los niños vuelvan a la escuela. Claro que necesitamos que los niños tengan interacción con sus pares y sus maestros. Claro que los niños se están afectando por estar tan metidos en la casa y por estar mirando la pantalla de una computadora horas y horas y horas y horas, los que pueden, porque los hay que no han podido hacer ningún tipo de conexión al Internet. Se han quedado sin estudios. Nadie niega esos problemas. Pero tampoco podemos dar soluciones simples. Porque sí, porque me da la gana, porque yo lo puedo hacer, porque yo lo digo, lo digo yo. Venga, ahí está. No podemos. Hay que buscar, hay que investigar, hay que trabajar y hay que decidir qué es lo que más nos conviene. Entonces la orden ejecutiva, sí, vamos a abrir las escuelas el primero de marzo, lunes, y vamos a empezar las clases presenciales, de los niños que los papás quieren que asistan. De las escuelas que el CDC dice que pueden comenzar. De las escuelas que los directores estén dispuestos a ponerlas a trabajar porque las abren. Pero dicen los directores, bueno, yo no tengo personal, yo no tengo los materiales necesarios, termómetros, qué sé yo qué. Y es que, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Esto no se entiende. Esto no se entiende. Pido, humildemente, que sigamos bien pendientes de estas noticias en la prensa, en la televisión y en las redes sociales, en internet. Pido. Y que miremos todo y juzguemos todo crítica y también inteligentemente. Que no nos dejemos llevar porque fulanito de tal partido, o porque es alcalde, o es gobernador, o es secretario de lo que sea, porque él lo dice, así es, sin cuestionar. Esos tiempos se acabaron. Los tiempos en que los que estaban en el poder decían las cosas y no se les podía cuestionar, se acabaron. Tenemos derecho a la verdad. Y tenemos derecho a la justicia, es otro derecho. Así es que, mantengámonos informados, por favor. Y ahora les pido nuevamente que dejen en la parte de abajo de la página sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, para que nosotros podamos contestárselas. Recuerden que algunos de estas preguntas y comentarios se contestan directamente en la página del internet y otros los presentamos en una de las ediciones siguientes del informativo. No se deprima nadie. No se dé por vencido y derrotado nadie. Nadie. Tenemos que seguir en pie de lucha, por los nuestros y por lo que es nuestro. Tenemos que seguir en pie de lucha. Si te cansas, te tomas un descanso, pero luego vuelves a la carga. Es así como hay que hacer las cosas. Porque si nos damos por vencidos, si tomamos la actitud de yo no voy a hacer nada, bueno, lo que haga el otro te lo van a pasar por encima y lo vas a sufrir. Una cosa es perder una pelea, pero peleando. Y otra cosa es agarrarse una buena tunda porque uno no quiso pelear. Son dos cosas bien diferentes. En ambas el perdedor es el mismo, pero no de la misma forma. Bien. La próxima vez ya estaremos en el mes de marzo. Hay que seguir cuidándose. Hay que ir a vacunarse, los que no lo han hecho. Hay que lavarse las manos, usar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico. Físico, que no es social, es distanciamiento físico. Hay que evitar las locuras. Porque he visto gente que tiene reuniones familiares con un montón de miembros de su familia que no viven bajo el mismo techo. Señores, eso no se puede hacer todavía. Miren lo que les pasó a los de la familia Cabá. La tragedia que sufría esa familia por celebrar el cumpleaños del abuelo. Esto no ha terminado. La vacuna no te hace inmune. La vacuna te ayuda, pero tienes que seguir lavándote las manos, usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico. Tienes que seguir. Muy bien. Nos veremos la semana que viene. En el mientras tanto, ánimo y adelante, que podremos seguir luchando. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelantes Reunificacionistas para Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias, para hoy domingo 28 de febrero. Nos veremos la próxima semana. Hasta entonces, cuídate y que estés muy bien. Adelantes Reunificacionistas para Puerto Rico y España,